¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés pasando un lindo día. Hoy vamos a plegar esta libérula. Es un diseño de Robert Lang. Para comenzar vamos a utilizar un rectángulo de papel. La medida es, el lado largo es el doble del lado corto. En este caso yo tengo un rectángulo de 15 centímetros por 30. ¿Empezamos? Comenzamos con el color hacia arriba y vamos a doblar por la mitad los lados largos. Abrimos. Y vamos a llevar estos dos lados de abajo hacia la línea central. Vamos a girar el modelo. Y vamos a llevar estos dos lados de arriba a la línea central. Muy bien, vamos a desplegar. Vamos a llevar estos dos lados a la línea central. Así. Pero vamos a aplanar únicamente hasta esta línea que tenemos acá. Aplanamos ahí. Por esta línea llevamos hacia adelante. Hacemos coincidir este lado con este. Y ahí aplanamos la diagonal. Y repetimos de este lado. De esta manera. De esta manera. Ahora vamos a tomar esta solapa y la vamos a doblar por acá adentro de este bolsillo. Haciendo coincidir este lado con la línea central. Y de este lado. Ahora vamos a desplegar. Y vamos a invertir el doblez. Llevando esta punta hacia adentro. Por los dobleces que ya armamos. ¿Ves? Me quedan dos aletas. Repetimos acá. Ahora vamos a doblar estas aletas. Hacia adelante. Una. Envolviendo este borde. Y las de atrás. Las llevamos hacia atrás. Desplegamos. Y vamos a revertir otra vez estos dobleces. O sea, llevamos hacia adentro. Las dos aletas de cada lado. Y del otro. 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 Vamos a dar vuelta el modelo Y vamos a doblar este lado hacia la línea central Voy a marcar bien el doblez para un lado y para el otro Despliegue Abro Así Y ahora voy a querer que esos dos dobleces que acabo de marcar queden en monte Los traigo así Y esta línea central va a ir a valle, o sea hacia atrás Voy a hacer otra línea en monte, desde esta punta donde termina este doblez Y donde termina este, de acá hasta acá, voy a hacer otro doblez Ahí Entonces voy a colapsar Llevando Este lado hacia arriba Ahí Bien Voy a abrir Ahora Y voy a desplegar Estas aletas que tengo acá abajo Las voy a desplegar así Y voy a formar Un cuadrado Que va a venir Con esta esquina que acabo de doblar recién Y de esta punta A esta Y de esta A esta Voy a formar los otros dos dobleces Para armar este cuadrado Hago ahí Siempre identifico las esquinas primero Y de ahí Armo el doblez Bueno, acá tengo una figura parecida a un cuadrado Entonces En esta línea Voy a plegar primero Como tenía Y en estas líneas Colapso hacia arriba Y lo vuelvo a hacer Y repito todo de este lado Y repito todo de este lado Y repito todo de este lado Y la percepción Expediza Y repito todo de este lado Y repito todo de este lado YLetra Sistema Solo Y repito todo Y te va a bakar Light Y repito Y le committee Y repito Y repito Estas Ok, damos vuelta ahora. Y ahora como si fueran las páginas de un libro, del lado izquierdo vamos a dar vuelta una página y dos páginas y vamos a trabajar en este pedazo. Bueno, levantamos esta punta y basándonos en esta línea, en ese doblez, vamos a hacer desde esta esquina una diagonal. Damos vuelta a esta y bajamos este lado y presionamos. ¿A qué altura vamos a hacer esta diagonal? De modo que esta línea quede un poquito más inclinada hacia arriba que esta horizontal. Nos vamos a basar en que acá está la horizontal, de esquina a esquina, y esta tiene que hacer una pequeña diagonal hacia arriba, es una de las alitas. Ahora vamos a llevar esta punta, pasando la línea media, voy a girar el modelo. Vamos a hacer una línea paralela acá, doblando hacia allá. Pero la punta no llega a la línea, la pasa un poquito. Marco la línea de ambos lados del papel. Y ahora, sosteniendo acá, para aplanar esta, aplano ahí y marco este triángulo. Ahora doy vuelta esta página para la izquierda. Y voy a doblar, marcando una diagonal que va a partir desde este punto central. En la línea horizontal con la vertical. Parto de ahí. ¿Y hasta dónde la inclino? Hasta dónde comienza esta ala, donde se tocan ambas. Marco bien. Despliego y hago un doble sin verso. Así. Y ahí. Ahora voy a hacer una diagonal, que parta desde esta punta y llegue hasta esta. Y ahora esta alita, que tiene dos capas, levanto la capa superior. Y doblo. Ahora vamos a llevar esta punta, hasta esta línea. Vamos a repetir todo desde el lado. 1, 2, 1, 2, 1. Gracias por ver el video. Damos vuelta. Vamos a pasar, otra vez como si fuera un libro, esta página hacia la izquierda. Y ahora vamos a levantar esta pestaña y la vamos a doblar siguiendo esta línea. Ahí. Tengo que seguir esta línea y acá, ahí. Arco bien. Y como hicimos antes, para aplanar este ala, sostengo acá en esta puntita y a plano. Entonces, sola se va marcando este triángulo. Ahí. El siguiente paso es doblar esta línea a la línea central. Y acá, se asoma una pequeña aletita, que es esta que está acá en el medio. Vamos a hacer un doblez hacia adentro para que no se asome. Pasamos esta página y repetimos del otro lado. Vamos a hacer un doblez. 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 lo que vamos a hacer ahora es llevar este lado hacia la línea central y este lado hacia la línea central para hacer una pequeña orejita de conecto plegamos uno desplegamos desplegamos el otro y desplegamos ahora vamos a plegar los dos juntos y acá me sobra papel entonces meto el dedo en este bolsillo aflito ahí y empujo hacia afuera de modo que me quede este triangulito ahí repito de este lado bueno ahora lo que veo acá es que esta capa de abajo asoma bastante por los costados y lo vamos a mejorar un poquito porque acá se abrió el modelo entonces lo que vamos a hacer es tratar de unir ambos lados para emparejar un poquito nos unimos llevando el papel hacia el centro ahí y de este lado ahora mismo dejamos un poquito la apariencia estoy empujando cuando uno empujo esta capa hacia adentro ahí se ve mejor perfecto bueno lo que vamos a hacer ahora es darle forma acá a la punta de las alas lo ablamos así un poquito para adentro marcamos el doble y ahora abrimos y ponemos esa punta ahí adentro así quedan más redondeaditas hacemos lo mismo de este lado bueno vamos a darle forma ahora acá al cuerpo damos vuelta y vamos a doblar hacia abajo donde nacen las alas y hacia arriba formando un pequeño escaloncito lo mismo vamos a hacer con la cabeza pero de este lado doblamos hacia abajo acá hay mucho papel y ahora hacia arriba dejando un pequeño escaloncito ahí ahora acá estas aletas que tenemos de este lado las vamos a abrir hasta donde se pueda y ahí aplanamos abrimos abrimos este lado hasta donde da el papel y ahí aplanamos me quedan unas diagonales acá bien a la altura de estas puntas de estas esquinas doblamos y ahora y ahora hacemos un pequeño doblez acá para redondear un poquito la cabeza y si podemos acá estos pedacitos de estos hombros que sobraron acá los doblamos hacia adentro digo si podemos porque yo tengo acá mucho papel por ahí con un papel más fino se puede conseguir mejor bueno y así tenemos lista la libélula nuestra hermosa si te gustó déjame un like no olvides suscribirte subo videos seguido varios videos por semana así que si querés te suscribís y activas las notificaciones que tengas un lindo día gracias gracias